¡Qué bonito es el amor! 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 Tengo un amigo en la selva que es la antigua de la le llaman al carpanda cuando está la fe está libre y a nuestra primera hora se comienza a montar y no vamos dependiendo del mercado municipal y el carpanda siempre me cuenta Tenía todas tus vidas que acrían, caía con el rey, va con el muero que le bate, y ahora mi amor es mi lenta, la parte del limón reo, que una barbada la controna, ahora la controna para reo. Cochoroco, 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 yo me reí a toco, cochoroco, 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 Dos, dos, tres, dos, tres, dos. Oh, 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 oh. Ocho Corенного plantas, amor de bruta, santoた eine war Ricardo. NMr. 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 Ven estás tú con mi cangara no es porque tú No nos la abrazas porque ven, no pierds estás tú Ven, 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 ven No, ven, 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 ven Ningún día en la cabidada No, ven, ven, ven Ay, 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 ay ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay No, ven, ven, ven Ningún bruma y maravilla No, ven, ven Ya la testa y yo, rabiro y tiro, se cayó casi, barca tan baja ya la tri. Ya la testa y yo, me bajas a salvar la vida y yo, y murría en la cabida, no estudias ni yo no. Ay, 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 no estudias ni yo, no estudias ni yo, no estudias ni yo. Ay, 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 ay ¡Gracias! 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 Un aplaudiment para las 6 veces Y un aplaudiment para que todos estávamos esperando las estrellas de la música disco poppy folies ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!